Cómo podemos ser efectivos en bendecir nuestra casa y en especial lo que representa nuestra familia, los nuestros Y yo encontré algo en la escritura, en números 23-20 si lo quieres buscar Y números 23-20 nos da un principio fundamental de lo que representa la bendición de Dios en nuestra vida Y el entendimiento de lo que esto debe de convertirse como una verdad Y dice la Biblia así en este pasaje dice he aquí he recibido orden de que He recibido orden de que dice la escritura el dio bendición está hablando de Dios ¿Quién dio la bendición? fíjate que no habla en futuro Fíjate lo que dice la Biblia literal y textualmente el dio bendición dice la palabra y no podré revocarla Muchas veces el problema que tenemos con este tema de la bendición de Dios Es que pensamos que la bendición de Dios amados es una meta y la realidad bíblica es que es un punto de partida Para que tú y yo podamos seguir adelante en esta vida y experimentar la plenitud que Dios nos habla en su palabra Experimentar la vida abundante que Dios nos habla en su escritura Tenemos que saber que la bendición no es una meta no es que algún día si me porto bien Si soy un buen cristiano si amo a Dios con todo mi corazón Él me va a ver por el rabillo del ojo me va a decir ok está bien lo lograste Te lo ganaste a partir de hoy te voy a bendecir no La bendición dice la palabra de Dios que es un punto de partida Y los bendijo Dios Génesis 1.28 y les dijo señoren sobre la tierra y sojúzguela Sobre los peces del mar las aves de los cielos y las bestias del campo Escúchame cuando el hombre por primera vez tuvo conciencia de Dios Lo primero que escuchó de la boca de Dios no fueron instrucciones No fueron mandamientos no fueron advertencias Lo primero que el hombre escuchó de la boca de Dios fue yo te bendigo Te bendeciré para que seas bendición Entonces tenemos el llamado de Dios de extender la bendición De ser en esta tierra literalmente instrumentos de Dios Para conectados a la fuente que es Él Poder transmitir a cada persona que está a nuestro alrededor Mediante la influencia, mediante el impacto, mediante la trascendencia Escúchame la bendición de Dios pero tiene que ser como resultado De algo que nosotros primeros experimentamos Estás aquí en esta mañana todavía Tú no puedes bendecir a otros si no estás experimentando la bendición de Dios Ahora ahí te va una pregunta para meditar en esta mañana Si entendemos que la bendición de Dios es un punto de partida Si entendemos que somos bendecidos para poder bendecir a otros La pregunta sería cuál será el primer lugar donde Dios espera Que su bendición aplique en nuestro entorno El primer lugar amados es nuestra casa ¿Cuál es el primer lugar? Así que lo primero que tenemos que tener muy claro Es que toda esa impartición de vida Impartición de su espíritu Impartición de su presencia De su palabra y de su poder Tiene como primer objetivo que tú y yo seamos un canal Para que en el primer lugar donde podamos nosotros transmitir Su bendición sea en nuestra casa A veces amados si somos sinceros es mucho más fácil Porque mira en la casa es donde menos paciencia tenemos Si o no En la casa es donde de alguna manera Donde podemos afuera ser muy amables Podemos ser muy cordiales Podemos ser muy atentos Podemos ser muy serviciales Pero de pronto si somos sinceros El lugar donde más de alguna forma nos cuesta trabajo También serlo es en casa Como que ahí nos relajamos Como que ahí no es importante Como que ahí no es una prioridad Y tenemos si me permites decirlo Que cambiar nuestro chip En relación a lo que representa ese tema Tenemos que dejar de verlo como un extra Y dejar de menospreciar Lo que representa el lugar de mayor responsabilidad Y preguntarnos amada familia Hoy en este momento A media o casi final Esperemos en Dios de una pandemia Que es lo que estoy transmitiendo a los míos Y ahí es donde de alguna manera El Espíritu Santo nos está Enfocando en este tiempo Porque la familia transmite la historia La familia transmite los valores La familia transmite las características Y tiene una función fundamental ¿Estás aquí todavía? Filtra la cultura de este mundo Y dice Isaías 44 Mira la radiografía del cielo Porque yo derramaré, dice Dios Agua sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra árida Eso era nuestra vida antes de Cristo Llegamos a Cristo secos Llegamos a Cristo con una aridez Sin fruto Con una situación de frustración De importancia, de desesperanza Pero sucedió algo sobrenatural En esa tierra árida En ese sequedal dice Dios Mi espíritu ¿Mi qué? Mi espíritu derramaré sobre tu generación Dios habla de traer vida En medio de la muerte Dios habla de traer frescura En medio de lo seco Y dice que es la vida Del espíritu La promesa de Dios Es mi espíritu Va a estar contigo Trayendo a todo lo que está seco Vida Trayendo a todo lo que es infructífero Trayéndole fruto Quitando la esterilidad Y la sensación Que muchas veces Tenemos de límite Y de imposibilidad Para seguir adelante En lo que representa Nuestro caminar con Él Ahora como bendigo mi casa Ahí es donde como dicen En mi rancho La puerca tuerce el rabo Como bendigo mi casa Ah entonces Se trata de decir Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo 24 horas 7 días a la semana Como lorito santificado No Tu puedes decir Yo te bendigo Pero con las actitudes Estar maldiciendo Entonces no se trata Solo de hablar Y decir Lo incluyo Ahorita lo vamos a ver Pero mi pregunta es ¿Quieres saber Como bendecir tu casa? Ujala con esas ganas A ver Second chance Segunda oportunidad ¿Quieres saber Como bendecir tu casa? Ah bueno Ahora si estamos En la misma sintonía Apúntale ahí Número uno Si quieres saber Como bendecir tu casa Lo primero Que necesitas Establecer Como una actitud Constante De impartición A los tuyos Es el anhelo Que les vaya bien El anhelo Que les vaya bien Número uno ¿Quieres bendecir tu casa? Lo primero que tenemos Que hacer es sacudirnos Todo aquello Que ahorita vamos a ver Porque en teoría Suena muy fácil Pues si Yo amo a mis hijos Yo amo a mi familia No hay problema Yo quiero que les vaya bien Que sean bendecidos Prosperados Victoriosos Etcétera En el mal Alguien que ya Ya es Pasar la abominación Desoladora De la que habla Daniel ¿No? Querías la respuesta Escatológica Ahí está ¿Qué es la abominación Desoladora? No, no es cierto Sería una herejía Ahora Yo tengo una teoría ¿Estás aquí todavía? Tengo una maestría En psicología Y te puedo decir Que tengo la teoría De que los Chicos Hijos O hijas En la adolescencia Cambian su apellido Ahora se apellidan Contreras Los ingratos Y entonces le dices Vente a las 10 No Llega a las Ah Si llegas a las 11 Entonces de una vez Te digo Te van a saltar Y te van a quitar el carro Y te van a encuerar Y te Ay padre De la gloria O si no el clásico ¿No? Clásico, clásico Ponte el suéter No, no tengo frío Que te pongas Que no tengo frío Que te pongas El suéter Porque si no Te va a dar pulmonía Y muchas veces Estamos nada más esperando Inconscientemente Que algo malo Les pase Para poder decirles Ah, también Tú eres de la misma religión Yo pensé Que yo era el único Pecador Mira Somos una bandota Y entonces Cuando pasa algo Internamente No lo decimos Pero internamente Es ándale Ahora sí ¿No? Y hasta disfrutamos Así el momento Bueno, bueno Bueno, bueno Uno, dos, uno Te lo dije Y a la basura El que le vaya bien Porque a veces Pensamos que se trata Ya nada más De que Reconozcan Que yo tengo La razón A cualquier precio Aguas Porque la Biblia Dice Amados En tercera De Juan Capítulo 2 Que la naturaleza De Dios No funciona Con respeto Te lo digo De la misma manera Que muchas veces Nosotros funcionamos La Biblia dice En tercera De Juan Dios Dos, perdón Lo que dice Dios Amado ¿Cómo nos llama Dios? Yo deseo Yo anhelo Eso es lo que hay En mi corazón Yo deseo Que seas Prosperado En todas Las cosas Y que te vaya Bien Según Prospera Tu alma Que tengas Salud Que tengas Bienestar Ese es el deseo De mi corazón A veces No se va a poder Lograr Pero no va a ser Porque yo Desee Lo contrario Y hagas Lo que hagas El anhelo De Dios El anhelo Del cielo Sigue siendo El mismo Quiero Que te vaya Bien Y todos Los mandamientos Que te doy Y todos Los lineamientos Que te doy Y todos Los límites Que te pongo Son para que Te vaya bien Porque yo sé Dice Dios Los pensamientos Que tengo Acerca de ti Pensamientos De bien Y no de mal Para darte Dice Dios El fin Que espera Número dos Que más Como podemos Bendecir nuestra Casa Número dos Imparte La imagen De Dios Y no la tuya Como podemos Saber Si una familia Está cumpliendo El propósito De Dios Y lo que está Produciendo Lo que está Gestando Lo que está Generando Es el resultado Del cielo Tenemos que Definir Que imagen Está siendo Reproducida En cada miembro De la familia La imagen tuya Y la imagen Mía Lamentablemente Fracasamos Como esposos Como padres Como hijos Si lo que impartimos Es la imagen De Dios Entonces amados Felicidades Estás del otro lado Porque uno de los Principales problemas En la familia Y que más afecta El sano desarrollo Familiar Es la incongruencia Decimos una cosa Pero hacemos otra Y formamos Hablando en el sentido De trasfondo De la generación Anterior a la nuestra Escúchame Una generación Que su mayor Anhelo Era Ya quiero Cumplir 18 años Pero no porque Quiera votar O porque quiera De alguna manera Ser productivo Productiva No Porque toda la vida Me dijeron Yo si puedo fumar Porque soy mayor De edad Tú no porque Estás chiquito Yo si puedo tomar Porque soy mayor De edad Tú no porque Estás chiquito Yo si puedo Decir groserías Tú no las puedes Decir porque Estás chiquito Yo si puedo Ver esas películas 20x Tú no las puedes Ver porque Estás chiquito Entonces el chavito Decía entonces aquí No se trata de lo que Está bien o que Está mal Aquí se trata de No ser chiquito Y crecimos con la Expectativa De que cuando sea Grande Ahora si Voy a poder Hacer lo que Yo quiera Porque tenemos Que entender un Principio Amada familia Estás aquí todavía Transmitimos lo que Somos No lo que Sabemos Cada día Impartimos Una imagen Que puede ser Una imagen Conforme a Dios Y lo que Estamos tratando De reproducir Es la voluntad De Dios O Estamos reproduciendo La imagen Nuestra Si lo que Queremos reproducir Es nuestra Voluntad Si me Permites decirlo Ser parte De una familia Y tener Armonía Y unidad No se trata De que la familia Haga lo que Yo quiero Se trata De que la familia Haga lo que Dios dice Y eso Amados Si me permites Decirlo Es una gran Diferencia Entonces lo que Dios nos da Una congruencia Sabes que Está pasando También Sabes que Lamentablemente Las nuevas generaciones Que se están Gestando en familias Que deberíamos Ser la diferencia Estar perdiendo La fe y la confianza En Dios Porque han aprendido Que la palabra No vale nada Porque mucho tiempo Nosotros les prometimos Cosas que no cumplimos Hicimos promesas Que a la primera De cambio Ante cualquier Circunstancia Cambiamos de idea Y decimos Un día Una cosa Y decimos Otro día Otra cosa Y un día Les prometemos Una cosa Y cuando no Los cumplimos Sacamos otra Y cuando Esas personas Se acercan A Dios No tienen Fe Ni confianza En que la palabra De Dios Sea verdad Porque no saben Si como sucedió En su casa Lo que Dios Dice Verdaderamente Se va a cumplir Y perdemos Y perdemos Una generación En fe Por falta De congruencia Entre la imagen De lo que nosotros Somos Y lo que Dios Dice Cuando establecemos Esa congruencia Encontramos Una alineación Una sincronía Con lo que es La naturaleza Del cielo Escúchame Porque lo primero Que Dios es Bueno no lo primero Pero algo que es Fundamental En la relación Personal con Dios Es que nosotros Podemos confiar En que Dios No cambia Dios es Inmutable Y Dios Lo que dice Lo hace Si Él lo dijo Él lo hará Esa es la certeza Porque nuestra fe No está en una Circunstancia Nuestra fe está Se llama Opostasis La palabra En una sustancia Que es la palabra De Dios Como más bendecimos Nuestra casa ¿Aguantas uno más? No te oigo Muy convencido Pero de todas maneras Lo vamos a ver Bendecimos nuestra casa Cuando ayudamos A los miembros De nuestra familia A desarrollar Todas las capacidades Para prosperar En todas sus áreas La bendición De Dios Dice la escritura En proverbios Capítulo Número 10 Versículo Número 22 Que la bendición De Dios ¿La bendición De quien? Enriquece Nuestras vidas Y no añade Tristeza con ella Entonces Dios no nos va A bendecir Con algo Que nos aleje De él Dios no nos va A bendecir Con algo Que de alguna manera Nos aparte Su presencia Dios no nos va A bendecir Con algo Que nos distraiga No, no, no Tenemos que entender Que la bendición Va más allá De recursos Una cosa Es ser bendecido Y otra cosa Es ser prosperado La prosperidad Es parte De la bendición Pero no todas Las personas Prosperadas Son bendecidas Si no ya Te imaginarás Quienes son Los más bendecidos En este planeta Y la realidad Es que no es así Entonces entendamos Este principio Amados Y podamos transmitirlo A saber Que una familia Bendecida No es necesariamente La que tiene Más recursos O más cosas Materiales No Sino la que puede Trabajar en lo espiritual En lo mental En lo emocional En lo físico En lo social Donde de alguna forma Nos estamos desarrollando Donde no estamos estancados Donde la familia Es una plataforma Para seguir creciendo Y no un límite Para estancarnos El estar impulsando A nuestra familia Con amor No con amenazas No con una situación Vamos a decirlo así De decretos Sino realmente Con lo que representa El entendimiento Que bendecir mi casa Va más allá De producir dinero Lo digo con respeto A veces pensamos Como hombres Que yo bendigo mi casa Solamente trayendo Para el chivo Pero necesitamos ir a más Interesarnos En las necesidades Escuchar la voz De cada miembro De la familia Ser parte De lo que representa Sus procesos De avance De crecimiento Celebrar Sus victorias Pero necesitamos entender Que la bendición Va más allá De solamente lo económico Lo incluye Pero tiene un espectro Mucho más grande Y poderoso Aguantas uno más Te prometo Que es el último ¿Sale? Apúntale ahí Número cuatro Y este es el más tremendo Considero que el más difícil El más complicado Donde literalmente Las personas Se retuercen Como tlaconete Con sal Porque Bendecir nuestra casa Representa Elogiar Para dar herencia Porque literalmente Bendecir Es hablar bien Y porque literalmente Maldecir Es hablar mal Ahora escucha Lo que te voy a decir Durante muchos años He atendido personas En consejería En restauración familiar Y matrimonial Y he encontrado El siguiente argumento Es que yo nunca Le digo nada malo A mi familia Yo no digo groserías Yo no los insulto Yo no les grito Yo no les doy Palabras altisonantes Yo no maldigo mi casa ¿Sabes qué? Felicidades Gracias a Dios Te felicito Pero eso es solo La mitad de la chamba No decir cosas malas No es bendecir Nuestra casa No es lo mismo No maldecir Que bendecir Y el problema Es que nos quedamos A la mitad Porque bendecir Tiene que ver Con palabras de estímulo Porque bendecir Tiene que ver Con admiración Porque bendecir Tiene que ver Con todo lo que representa Ese aspecto De entender Que la bendición De Dios La bendición De quien? Es una semilla Que Él impartió Pero nosotros Le echamos agua Y la regamos Diariamente Con nuestras palabras ¿Cuántos de nosotros En esta hora Podemos reconocer Que nunca Nos sentimos Bendecidos Por nuestro Padre terrenal? No vivimos Esa experiencia Quizás nunca estuvo ahí Quizás se fue Quizás lamentablemente Partió de esta tierra Quizás estaba ahí Pero eso Y el poste de ahí Era lo mismo Era un papá Astronauta Siempre estaba En la luna Y vivimos Amados Un silencio Que marcó Nuestro proceso De desarrollo Y nuestro impulso Para enfrentar La vida Te puedes poner De pie en tu lugar Quizás haya personas Aquí Amados Que están por la primera vez Yo quiero decirte Que no es casualidad Que tú estés aquí Yo quiero decirte Con toda certeza Que es parte Del plan de Dios Dios tenía un tiempo Un momento En su kairos En su tiempo perfecto Para Volver al hogar Y salir Bendecido Si tú estás aquí Por la primera vez Y reconoces Que no te has sentido Bendecido Que lo que tienes Quizás es mucho Lo has ganado Por esfuerzo Por el sudor De tu frente Como dice la canción A todo pulmón Pero internamente Sabes que hay un vacío Que algo falta Porque hay un hueco En nuestra vida Exactamente A la medida de Dios A lo mejor tú estás En la transmisión Estás escuchando Este mensaje Y yo quiero decirte Que Dios Quiere Bendecir Tu vida Y llenar Y llenar ese vacío Pero necesitas Presentar tu vida Delante de Él Y decirle Padre Necesito tu bendición Ciudad Moja Con Mil Gracias.